Ahorita que platicaba de Alanda Pegasera, ¿sí cree usted que el Pegaso influyó en movimiento de cumbia aquí a nivel regional? Sí, cómo no. O sea, cambió la forma. ¿Pegaso? El Pegaso. Sí, cómo no, yo tengo toda la historia con el Pollo Esteban porque fuimos íntimos. El Pollo se le da el mérito de que trajo el jamón, o sea, fue el que impuso el jamón en las cumbias de Pegaso. Y también el estilo. El estilo. El estilo de las canciones, por ejemplo, el Pollo siempre fue muy interroquero y country, pero americano. Siempre buscaba la onda pocha, ¿verdad? Y conocía a nivel ranchero de la música, como decimos, agropecuaria, la verdadera que la gente le gusta. Claro. Y al grado que se empezó, andaba con Adán de Renacimiento. Adán, sí, andaba con el Renacimiento. Sí, Adán era el que tocaba pegado, música, deja el tono pegado en vez de, y Pegaso decía al Pollo. Strings. Y cámbiale tantito para, quédate, 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 quédate. Está pira, está pira, como el güero loco. Y hace cuenta que le hacían, le daban ideas y decía, no, ya quiero cambiar. Porque le decían al Pollo, Esteban, oye, ahí tengo uno que canta igualito que Adán, el de Renacimiento. No, no, si es lo que yo ya no quiero. O sea que Adán pegó, bastante. El de Renacimiento, fue un éxito. Ah, pues dame un segundo, porque aquí se metió una gatita. Ah, sí, no importa. Ay, chiquita. Déjala. Ay, chiquita. Está cantando. Qué chiquita. Bien para acá. Sí, una. Ay. Ay, perdóname, por qué. Sí, no va a pasar nada. Pensaba que era un video. Yo pensé que estabas viendo un video y dije, pues, tal vez sé. Y luego se veía acá más fuerte y dije, ah, caray. Es mi gatita, andaba aquí arriba. Sí. Ya la metí, ya la metí. Perfecto. Entonces fue pionero el Pollo. El Pollo, Esteban. En el estilo de que, cuando entró, estaba también el flaco, ¿cómo se llama? José Santos. El Títere. También de Cerralbo, también. Sí, también Emilio. Entonces tocaban romántico, pero tropical. Y el Pollo hizo ese estilo. Pero ya cuando se salió de Adán, ya hizo su estilo el Pollo. Y el Pollo era más influenciado por, como usted platicaba, los pochos, los rockeros, los absons. Sí. Los menciona mucho, los renos. Los Ventura. Los Ventura. Música que él admiraba mucho. Sí. Y la mezclaba tropical y hizo un cambio. Hizo un estilo. Y que son de los pioneros. Ya cuando nosotros metimos batería electrónica, también los hermanos Barrón, que tocaba dentro de... Tenía timbales, tenía tambores acústicos. Y una Simons también, también Oscarito, el baterista. Era una época con madre que se oía el Sass, también. El Sass. ¿Te acuerdas del Sass? ¿Te acuerdas del Sass? Victor Hugo Ruiz. Estilo Pegaso. Te digo, estilo el Pollo. Muchos grupos salieron. El Pollo le tiraba a ellos dos. Sí, el corcel negro, invitades y todos los grupos le siguieron la onda del Pollo. Claro. Porque creó esa corriente. Pero cada quien le puso lo suyo. Sí, claro. Como este, el de Tápira, Tápira. Reinaldo. Tapaz, sí. Sí, Reinaldo Flores. Él fue el que cambió también el movimiento, ¿no? No, no. Fue parte, como yo. Fuimos parte de la... La corriente. La corriente, entonces, pero muy importante. Oye, Fren, pero... Como los Mier. Ahorita que hablábamos de Barrón. ¿Qué opina de la batería de Barrón? De los hermanos Barrón. Sí, su hermano Barrón. Sí lo he escuchado a detalle, que no metía mucho el bombo. Ah, sí. Pero siempre cuando estudias composición. Así es. O apreciación. Sabes de que el bajo está dando lo del bombo. Exacto. Es como en el mariachi, que no hay bombo, pero se oye siempre el tiempo fuerte. El fuerte, sí. Entonces, ya cuando conoces, dices tú, estás sustituyendo porque en las bandas de tuba también no hay bombo. Hay tamborota y nomás en partes. Hay unas que no lleva. Nomás cuando entra y... Pero primero se espera, nomás. Ok, pero digamos que fue un estilo que ellos impusieron. Porque usted sabe que todos se acoplan a lo que ya está hecho, ¿no? Que el bombo con el bajo. Siempre, siempre, siempre. Sí, porque inclusive en los estudios de grabación y cualquier patrón que ya tienen. Así es. Hay que empezar, inclusive, cuando empiezan a checar micrófono canal por canal. Primero es el bombo, ¿verdad? Porque el bombo siempre va a ir en todas las canciones igual.